Y por fin, comenzamos las sesiones MUSE en el Colegio Virgen del Amparo de la Línea de la Transición. Yo, Macarena Cosa, artista MUSE de danza, voy a estar con vosotros aprendiendo, bailando, disfrutando. Arte contra el coronavirus, porque la distancia es física, no social. Así que, aunque sea a través de esta pantalla, vamos a estar juntos.